Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar con el signo de Tauro para el mes de julio. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a Tauro a lo largo del mes de julio en el terreno sentimental, en el amor, en el trabajo y como no en la salud y en la economía. Si os surge cualquier duda, como siempre os digo ante la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo bien, que yo dentro de lo posible pues aclararé dicha duda. Espero también que os guste mi nuevo Lu, espero los comentarios tanto si os gusta como si no os gusta también. Bien, vamos a comenzar con el trabajo, comenzamos con los Tauro que no tenéis trabajo. Vamos a ver Tauro, mes de julio. Viene un cambio muy importante para vosotros Tauro y se dará el 7 de julio aproximadamente, del 5 al 7 darle. Bien, aproximadamente se dará este cambio en un principio. Simboliza que este cambio que os lleva a un desplazamiento, también os lo digo, pues este cambio supuestamente os lleva al triunfo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lleguéis a ese lugar, me sale mucha agua cerca de ese lugar, puede ser zona de costa perfectamente. No será lo que os han ofrecido o lo que os han hecho ver. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que vais a tener la gran suerte de que en ese lugar encontraréis otra cosa. Pero en este trabajo, que en un principio sabéis que os vais, yo no os veo que os quedéis. Bien, porque cuando lleguéis a ese lugar no será oro lo que reluce. Así simbolizan las cartas. Bien, pero no quiero que os preocupéis porque vais a tener la suerte de encontrar algo. A raíz de ese lugar vais a encontrar otra cosa. Vale, Tauro, vamos a seguir con los Tauro que sí estáis trabajando. Bueno, vamos a seguir con los Tauro que sí estáis trabajando. ¿Está habiendo discusiones dentro del trabajo? ¿Qué pasa, Tauro? Tienes que esperar un poco, ¿vale? Si os habéis planteado el cambiar de lugar, el salir de ahí y demás, tenéis que esperar un poco, las cosas se van a calmar. Bien, simplemente aquí hay una persona que está como envenenando. A mí me simboliza así, pero yo no quiero que os preocupéis porque a esta persona le sale un cambio. O sea, esta persona se va a alejar. Bien, entonces después de que esta persona se aleje, todo volverá a la situación que estaba antes. Bien, una situación, por lo menos aparentemente, de tranquilidad, va a haber ciertos cambios dentro del trabajo. Bien, también salen firmas de por medio en esos cambios, cambios que os traen estabilidad y buenas noticias. Bien, Tauro, vamos a seguir con el tema económico. Para los que estéis en estas situaciones que yo os he comentado en el tema del trabajo, comentad el vídeo. Vamos a seguir con la economía, Tauro. Bien, vamos a seguir con la economía, Tauro. La economía la veo un poco pachucha, no veo la economía que fluye todavía, no fluye como tiene que fluir. Aquí simbolizan las cartas que hay alguien que os traicionó económicamente o que os puso entre dos caminos, algo así, ¿no? Y es una persona llegada, me marca como una amistad, ¿no? Entonces, desde ese momento vosotros no lográis levantar cabeza. Simbolizan las cartas que, bueno, que la economía todavía no fluye como tiene que fluir, que aún tiene que fluir mejor. Bien, que vienen cambios, pero no... Yo diría que el cambio que yo veo en julio no es un cambio fuerte. Bien, es un cambio, pero es que vais con cambios pasito a pasito, pero también os digo, Tauro, que vais a lo seguro, ¿vale? Pasito a pasito, que es poquito a poco, pero seguro, ¿bien? No viene un golpe de suerte, de dinero y que luego se vaya. No, veo avances, pero lentos. Bien, vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, que es el tema sentimental, Tauro. Como siempre sabéis, yo en este vídeo voy a dar una pinceladita de lo que va a pasar en lo sentimental, porque en breve subiré los vídeos especiales del amor y ahí veremos todo lo que le va a suceder a Tauro, casados, solteros, en el terreno sentimental. Vamos a comenzar con los solteros. Vamos a ver, Tauro. Vamos a comenzar con los solteros. Me salís que os veis con una persona esporádicamente, pero la situación con esta persona ha quedado un poco, o está quedando un poco como atrás, como que cada vez os veis menos, ¿no? Me marca mucho esa situación. Vosotros estáis a la espera de cambio y el cambio viene, también os lo digo, ¿eh? Cambio con esta persona. Bien, el cambio viene, aunque sí simboliza las cartas. Bueno, no es una persona que vayáis a tener una relación estable, porque no marca, ¿sí? Porque vosotros llegaréis un momento después de tanta espera de cambio que diréis hasta qué punto me compensa a mí estar esperando a esta persona y entonces os iréis alejando poquito a poco sin daros cuenta. Aquí en un principio no me están marcando personas nuevas en vuestra vida, ¿bien? Pero también os digo, es algo, como os he dicho antes, una pincelada que os voy a dar en la tirada especial, pues veremos a ver si aparecen oportunidades y, por supuesto, si vosotros las cogéis o no. Porque en la situación que estáis, que estáis solteros, lo que pasa es que hay una persona especial, ¿bien? Que, bueno, no estáis con esa persona pues porque esa persona no cede más, ¿bien? Entonces, en la tirada especial, pues ya veremos las personas nuevas, las oportunidades que nos brinda el mes de julio. Tauro. Tauro. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados. Tauro, yo os recomendaría que no entrarais en el mes de julio en conflicto con vuestra pareja. Porque no veo a vuestra pareja por la labor de ceder, dar el brazo a torcer, pasar de lo que digáis. Entonces, si entrarais en un conflicto con vuestra pareja a raíz de ciertos beneficios familiares, como así lo simbolizan, aquí sí os digo, Tauro, que vais a meter la pata un poco, ¿vale? Porque se podría alargar en el tiempo lo que es esta discusión. Entonces, yo os aviso, viene un mes un poco complicadete en el tema sentimental. Y a ver, las cartas están avisando. Todo esto está en vuestras manos. No entréis en discusión, y menos si es familiar, ¿bien? De todos modos, en el vídeo especial del amor, pues veremos a ver qué pasa con todo esto, cómo se desarrolla, ¿bien? Y si me habéis hecho caso o no, y de verdad que no entréis en esa discusión, ¿vale? Si decidís no entrar en esa discusión, pues seguramente que el mes de julio fluya con total normalidad. ¿Bien? Pero como os veo mucho de estallar, porque os veo así, que en el mes de julio vais a estar así, pues eso, que no explotéis, que intentéis no explotar. Vamos a seguir con el tema de la salud, vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud. Cuidado con las infecciones, ¿bien? Marcan focos de infección, fiebres y demás. Bien, es algo que simboliza las cartas, no lo dejéis o no os automediquéis, ¿vale? Y simboliza mucho esta situación, porque se podría alargar o lo podríais curar mal, pensar que esto ya está y luego aparecer de nuevo. Bien, entonces, prestarle atención a esos focos de infección y a esas fiebres. Qué más, corazones, qué deciros, que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal. Para no perderos nada, y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de julio fabuloso.